¿Cómo están? Bienvenidos. En el comienzo de un fin de semana ya está en el aire la edición de noticias de Canal 21 preparada por el Departamento de Prensa de nuestra estación. Nos vamos de inmediato a los titulares de la jornada noticiosa de este último día hábil de la semana. Con una serie de actividades en terreno, comando de Alejandro Guillén saldrá a las calles para recolectar firmas. Representantes del comando aseguraron que esperan reconstituir más de 874 firmas para sobrepasarlas este fin de semana. Gobernador provincial de Ñuble entregó antecedentes de la gratuidad, un logro del gobierno que pretende llegar a todos. Importante jornada de capacitación a dirigentes vecinales, en parte durante estos días, en la capital de la provincia de Ñuble. Muy bien, vamos de inmediato al detalle de las noticias. Vamos a partir contando en el ámbito político que siguen generándose reacciones tras la aprobación de la Cámara de Diputados del proyecto que crea Ñuble Región. Este martes o miércoles debería pasar al Senado y definitivamente ahí entrar simplemente a la promulgación de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet. Hecho que tal vez podría acontecer en la jornada del próximo 20 de agosto, si no hay ninguna conjetura sobre el particular. Sobre este tema, tuvimos la oportunidad de conversar hoy día con Jorge del Pozo, que a propósito, junto a otros personajes, es como el coordinador de todo el movimiento pro-Guillé. De hecho, van a iniciar una campaña de firmas en todos los puntos de la provincia, aquí en Chillán, Serena, en el Paseo Arauco y en el Persa San Rafael. Conversamos a propósito con el ex candidato alcalde por Chillán Viejo, para que nos entregara antecedentes respecto a cómo se está gestando esta actividad. La verdad es que los Ñublecinos tenemos motivos para estar contentos. Como es de conocimiento público, el día miércoles fue aprobado por la Cámara de Diputados el proyecto de Ñuble Región, por una abrumadora mayoría, 91 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones. Fue un día histórico para los que estaban acá nerviosos y para los que estuvimos presentes. La verdad es que nos sentimos muy contentos y queremos agradecer públicamente a los parlamentarios de la zona que se la jugaron y también a todos los otros que respaldaron esta iniciativa, que evidentemente va a ser de mucha utilidad, de progreso y desarrollo para nuestra gente de las 21 comunas de la provincia. Hoy día provincia y seguramente un par de semanas más vamos a ser región. Y no me gustaría dejar de mencionar a los parlamentarios, los senadores Felipe Arboe, Víctor Pérez y a los diputados de la zona, al diputado Carlos Abel Jarpa, agradecer al diputado Jorge Zavá y ya la parlamentaria, a la diputada Loreto Carvajal. La verdad es que ellos hicieron un magnífico trabajo y eso evidentemente y la nobleza obliga y por tanto hoy día en primer lugar queremos hacer este reconocimiento. En segundo lugar, hoy día me acompaña el custodio provincial de la campaña de firmas de nuestro candidato presidencial Alejandro Guillén, a la responsable de las mujeres que han trabajado activamente recolectando firmas y en todos los frentes también en Bio Bio a Bexis Martínez. Hoy día tenemos también un representante de uno de los comandos ciudadanos que hay en la zona, me refiero a Patricio Peña Suazo, él es representante de la coordinadora de Ñuble por guillé presidente y te mencioné Roberto, ¿verdad? Sí, la verdad es que estamos hoy día a puerta de terminar el proceso de firma, estas firmas que van a permitir inscribir a nuestro candidato presidencial. Hoy día sostuvimos una reunión muy amena, muy destendida, donde me manifestaron la alegría que tiene el senador encargado territorial nacional, Juan Pablo Letelier, con el trabajo que se ha desarrollado en Ñuble. Agradeció especialmente a las mujeres que se han desplegado por todo este tiempo, agradeció a los jóvenes que también han hecho un magnífico trabajo y a los comandos ciudadanos, a la coordinadora de Ñuble por guillé y al comando ciudadano por guillé y a las comunas que tienen notarías y que también han hecho un importante trabajo, en especial a la comuna de Yungay, San Carlos, Bulnes, Coelemus, Quirigüe, Ñiquén. La verdad es que Ñuble hemos hecho un trabajo que hoy día en la región del Bío Bío no tiene parangón. Invitamos, de hecho me dijeron que invitábamos a emular a las provincias de Bío Bío, de Arauco y de Concepción, lo que se está desarrollando aquí en Ñuble en cuanto a la recolección de firmas para la inscripción de nuestro candidato. También que en esta reunión que sostuvimos con Alejandro Guillén y el senador Juan Pablo Letelier, le solicitamos una visita a la zona, le formalizamos una visita de todos estos entes que hoy día se encuentran y los que están hoy día no pudieron llegar por alguna circunstancia para que venga y él dijo que estaba dentro de la agenda poder venir las próximas semanas. Así que vamos a esperarlo con cariño, con el aprecio que le tiene el Ñuble Encino. También en esa oportunidad, sabiendo que el proyecto Ñuble Región falta el último trámite legislativo, tiene que volver para hacer alguna modificación al Senado, le pedimos al senador Alejandro Guillén que apoyara con mucha firmeza la aprobación definitiva de esta región, nos manifestó que él siempre, no ahora, siempre ha estado con Ñuble Región y por tanto va a aprobar sin ninguna duda y con mucha alegría por lo que va a pasar con los Ñuble Encino, nos mandó un afectuoso saludo a cada uno de los hijos de esta tierra. Y por último, quiero manifestarles que este fin de semana tenemos una firmatón que se está efectuando en todo Chile, en más de 100 comunas, y nosotros como Ñuble Encino, como hijos de la región de Ñuble, no podemos quedarnos afuera y es por eso que hoy día hemos citado a esta conferencia para indicarle a todos los independientes adherentes de Alejandro Guillén para que se acerquen a los puntos que tenemos contemplados para que este sábado poder cumplir con el propósito, que son más de 200 firmas en esta 100 comunas. Muy bien, yo dije candidato alcalde, debo reconocer que Jorge del Pozo estuvo a punto de ser alcalde, pero por una decisión de partido quedó fuera, así que rectifico un poco esa posición. Bien, nos vamos a otro tema, Roberto Vicene, a propósito vinculado con el tema de Alejandro Guillén, uno de los coordinadores de este movimiento entregó antecedentes, 875 firmas que necesitan ser válidamente emitidas y una cantidad importante que pretende ser superada es la cifra para llegar sobre los 30.000 que se están pidiendo en el contexto para poder inscribir al propio Alejandro Guillén. Hay que considerar que es un proceso que se efectúa este sábado, al cual están invitando. Los equipos que tenemos trabajando en cada una de las comunas del país la verdad es que han estado dando bastante buenos resultados. Aquí en Ñuble nosotros tenemos varios equipos, tenemos las mujeres por Guillén representadas por Betsy, tenemos los jóvenes por Guillén que son miembros de los distintos partidos políticos de la nueva mayoría, tenemos el comunal Chillán de partidos por Guillén que son la agrupación de partidos políticos, tenemos los comunales de Yungay, San Carlos y de todas las comunas de la provincia. La verdad es que nosotros hace poco día atrás le hicimos entrega a Custodio Nacional de un número importante de firmas de la provincia y que fueron un total de 874 firmas, casi las mil firmas y pretendemos sobrepasar las mil y tantas firmas en este fin de semana, provincial, aparte de las firmas de otras agrupaciones que no responden a nuestra línea de trabajo. Son todas firmas independientes. Hemos tenido especial cuidado porque la verdad es que los militantes que firmen estas adhesiones van a ser rechazados por el CERVEL y no es la idea. Así es, por eso nuestra gente, nuestros equipos les preguntan a cada una de las personas que se acercan a manifestar su adhesión si pertenecen o no pertenecen a algún partido político. Y la verdad es que nosotros tenemos que creer, digamos, en la palabra que ellos manifiestan. Queremos hacer una invitación, como lo decía Jorge, para este fin de semana, acercarnos a las distintas comunas donde vamos a realizar esta firmatón, que son San Carlos, que son Quirigüe, aquí mismo en Chillán también, en un horario desde la 1 hasta las 3 de la tarde, el punto estamos definiéndolo o en la Feria San Rafael o en el terminal de buses La Merced. Y aquí en el centro, en el Paseo Arauco, en la Notaría Álvarez. Y estaríamos también en la ciudad de Yungay. Esperamos cumplir con la meta que se nos ha solicitado, para poder iniciar rápidamente ya el proceso de campaña de nuestro candidato a presidente, don Alejandro Guillén. 200 firmas se nos pide y yo creo que vamos a sobrepasar. Bien, vamos a ver cómo le va a Alejandro Guillén. Recordemos que una de las complicaciones que se van a producir para todos los que busquen firmas es lo que ha pasado en el proceso eleccionario del pasado 2 de junio. Perdón, julio, para ser más exacto. El tema de la inscripción en partidos políticos de gente que se sumó participando de buen corazón, no es cierto, para apoyar a determinados candidatos, pero aparece después militando en un partido político. Esto sin duda va a traer mucho más complicaciones a unos sectores para la recopilación de firmas. Bueno, cambiamos de tema. El gobernador provincial Álvaro Migueles se refirió durante el transcurso de esta jornada a lo que son las campañas en política educacional que está implementando el gobierno. Bueno, el gobernador hizo un balance sobre lo que es hasta el momento lo concerniente a la buena disposición que hay para la entrega, por ejemplo, entre otras cosas, de la gratuidad de los establecimientos educacionales. Una política dijo que el gobierno sigue impulsando y que obviamente ha traído buenos réditos, a pesar que eso sí también hay muchos que todavía faltan para que lleguen a este concepto. Bueno, de la educación técnica profesional, Lina Cap es un ejemplo muy claro de este derecho que hemos recuperado para los jóvenes de Chile. La educación es tu derecho, es la forma en que el gobierno hoy día está comunicando en todo el país y también, por cierto, aquí en Chillán y en la provincia de Ñuble, esta nueva realidad. Nosotros estamos cambiando el paradigma del derecho a la educación. Pasamos desde la educación como un bien de consumo, es decir, solo la tiene aquel que tiene dinero para comprarla, a la educación como un derecho, como un derecho social. Es decir, la tenemos por el solo hecho de ser personas. Y tuvimos la acogida de Lina Cap porque precisamente es esta institución la que tiene una mayor cantidad de estudiantes acogidos a la gratuidad, en el orden del 70%. La buena noticia que comunica el gobierno de la presidenta Bachelet es que uno de cada cuatro habitantes de la provincia de Ñuble hoy ya tiene el derecho a estudiar, si es que quiere hacerlo, y de hacerlo gratis. La educación es un derecho y comunicamos la buena nueva aquí en Lina Cap. Sí, claro. Es un proceso que va encrechendo. Tienen que cumplirse algunos requisitos, evidentemente, respecto de calidad, en fin, que están establecidos en los reglamentos a partir de los cuales se accede a este derecho. Todavía deben avanzar las leyes que garantizan la gratuidad en el Parlamento. Están precisamente discutiéndose. Entonces, es muy importante que los ciudadanos y ciudadanas, los jóvenes, es muy importante entonces que sean los jóvenes de la provincia de Ñuble los que comprendan qué es lo que se juega en la próxima elección del mes de noviembre. Es decir que es muy importante que lo que hoy día comunicamos a quien en Lina Cap pueda ser conocido por todos. Lo que se juega en la elección presidencial y parlamentaria de consejeros regionales en el próximo mes de noviembre es precisamente la continuación de la obra de este gobierno. Y dentro de esa continuación está precisamente la mantención de aquellos derechos que han sido reconquistados para el pueblo, para que se mantengan y se perfeccionen en los próximos años y décadas. Felicidad entre todos los habitantes que han estado, digamos, interesados en esta transformación de provincia-región. Yo creo que lo justo es hacer un reconocimiento a los hombres y mujeres que desde hace tantos años incoaron este sueño. Los que se atrevieron, algunos a finales de los 80, ya con más fuerza a mediados de los 90, a plantear esta idea de la región de Ñuble. Fueron ellos los que pusieron el tema sobre la mesa. Este movimiento que surge desde los ciudadanos, por lo tanto, a ellos nuestro reconocimiento y admiración. Algunos ya han partido, no quiero mencionar a ninguno porque en realidad se puede quedar el gan afuera y me parecería injusto. Otros todavía están para disfrutar la conquista de esta aspiración que surge precisamente de movimientos ciudadanos. Queremos agradecer a nuestros parlamentarios, de todas las bancadas, a los diputados, a los senadores, que jugaron un rol fundamental para que esto pudiera llegar a la instancia en que se encuentra hoy día. Falta un trámite en el Senado todavía, pero hay que respetar la voluntad de los senadores, pero uno puede pensar que no va a haber mayor inconveniente. Pero fundamentalmente hay que reconocer el impulso definitivo que dio la Presidenta de la República, Michel Bachelet, para que esto sea realidad. Para que sea realidad, ¿qué cosa? El tránsito de la provincia a región. Hay que disfrutar este momento y hay que trabajar mucho para que este sueño de los ñublecinos y ñublecinas de hace tanto tiempo sea efectivamente una realidad y traiga un beneficio para una vida más feliz por los habitantes de la región de Ñuble. Bien, vamos a contarles que el gerente regional de Esvío entregó antecedentes de un encuentro con dirigentes vecinales destinados a su capacitación. El rol del dirigente vecinal no deja de no ser importante y cada día está más propenso a las críticas. Y también esta empresa, que está tratando de hacer asociatividades con distintas organizaciones, ha comenzado una labor también que se ha ido por este lado para entregar herramientas necesarias y al mismo tiempo mejorar esta relación que hay entre los vecinos y la propia empresa. Antecedentes, los conocimos en la siguiente nota. Bueno, agradecemos la presencia de los distintos medios de comunicación el día de hoy porque para nosotros es una instancia representativa nuestro que va a ser con la comunidad, con la sociedad en general. Hoy día en la provincia de Ñuble vamos a dar inicio a la tercera versión del programa de formación de dirigentes vecinales a través de un periodo de dos meses que van a estar participando con la Universidad de Concepción en un diplomado. Esta es una experiencia valiosísima para alrededor de 30 dirigentes vecinales de la provincia y estamos muy contentos porque ya es la tercera versión. Para el Vivo, que está presente en más de 52 localidades, el tener una contraparte, como es el caso de los dirigentes vecinales, donde gran parte de nuestro relacionamiento con la comunidad es básico, este diplomado busca básicamente entregar herramientas a cada uno de ellos que perfeccione su quehacer en representación de la comunidad. Mira, son herramientas que permiten básicamente tener relacionamiento no solo, en este caso, con la empresa privada, es un rol social, la forma en que con cada una de las unidades vecinales logran representatividad, logran exponer los temas, herramientas para el quehacer en la gestión con comunidades, con las autoridades en general. Absolutamente, como les comento, este es el tercer programa que tenemos en la región y lo que para nosotros ha sido un éxito es una herramienta tremendamente valorada por los dirigentes que ya han participado, hay más de 60 personas que han estado en los últimos programas, por lo tanto, para nosotros ya es una iniciativa aprobada, es una iniciativa que ha mostrado sus frutos y estamos disponibles, por supuesto, a perfeccionar y generar estos espacios en los próximos periodos. ¿Y Ñubre específicamente? Sí, por supuesto, la provincia de Ñubre es una de las provincias más importantes que tenemos en la región, obviamente tiene una tasa de crecimiento importante, es la provincia que principalmente lidera el crecimiento en el consumo de agua potable y en ese sentido, para nosotros como compañía es, yo diría, importantísimo mantener los lazos con las distintas instituciones que van liderando este crecimiento, por lo tanto, una manera responsable de adelantarnos a esas necesidades es proveer las condiciones de disponibilidad de agua potable principalmente y establecer los mecanismos de coordinación con los distintos organismos urbanizadores, con los municipios, participar activamente conociendo cuáles son los planes reguladores y que seamos un actor relevante en el crecimiento de la provincia, eso no cabe duda respecto al interés que FIO tiene en participar para desarrollar el crecimiento económico de la provincia. Mira, a través de nuestro subgerente zonal dimos a conocer el plan de inversiones, esto ya fue comunicado fuertemente a la comunidad y no ha habido cambios respecto al plan que se informó hace muy poco. Mira, voy a revisar la información que usted me plantea respecto a algún problema de presión, no estamos hoy día ajenos a poder mencionar que dentro de las inversiones que se indicaron están las construcciones de estanques, pero eso es parte de la preparación de la compañía para abordar el crecimiento. Por lo tanto, si hay una situación puntual hoy día que usted menciona en el sector de las mariposas, lo vamos a revisar. Aparentemente debiese no ser un tema de crecimiento involucrado. Nos vamos a la pausa, volvemos de inmediato, seguimos compartiendo a través de Canal 21, Televisión Abierta, Claro TV, Televisión Cable y al mismo tiempo en www.canal21tv.cl esta presente edición de noticias. Gracias por ver el video.